Buena gente y muy bienvenidos al canal, yo soy Barkeret y hoy les traigo un nuevo video muy específico sobre como farmear en una zona verde Uno irá, bueno, que tiene especial farmear en una zona verde, bueno voy a hacer de las tres zonas para que tengan en cada cuanto Y el tema es que farmear en una zona verde pero farmear sin estar en el juego, o sea sin estar atento al juego en automático Solamente en sí este video es más para gente que tiene muchas armas pero sé que hay mucha gente que tiene muchísimas armas de sobra y no saben que gastarlas Puede que no tengan tiempo para jugar y prefieran dejar su personaje en automático mientras hace otras cosas, no sé, tienen que estudiar o tienen que trabajar o lo que sea Y dejan su personaje en automático y de esta forma puede farmear sin estar muy atento al juego Lo que sí tiene que estar muy atento es tener suficiente hambre y sed porque esto, aunque vos estés en automático y mates todo y formés todo Si se te baja el hambre o la sed, cagaste Así que bueno, lo que van a necesitar para este método en zona verde es una Glock Una Glock simple, más o menos sería la mitad de una Glock Y una lanza para matar ciervos La Glock es para matar los zombies Y bueno, ¿por qué vamos a gastar una Glock en una zona verde? Porque yo hice unos análisis sobre los enemigos que aparecen en cada zona En zona verde, amarilla y roja de las primeras tres, todavía no hice con la de roble Solo en piedras y bosque Y descubrí que aparecen una cantidad de enemigos específica que ronda entre un mínimo y máximo de enemigos en cada zona Y esta cantidad da una cantidad de vida que no supera los mil y algo de vida en la zona verde Y en cada zona tiene una cantidad máxima de vida, sumando las vidas de todos los enemigos que aparecen Sin contar spawns Los spawns se cuentan aparte Pero en la zona verde con una pistola estamos de sobra para farmearlo Les voy a dejar a la derecha la imagen del análisis de la zona verde en relación al mínimo de enemigos que puedes encontrar Y al máximo de cada uno Bueno, por como ven, el mínimo de zombies errantes en la zona verde es de 9 Y el máximo es de 15 Esto solo contando los enemigos que aparecen en la zona Puede que spawneen 2, 3, 4, 5 zombies más Pero no se cuentan porque es aleatorio eso Y no es muy difícil de medir Ya que el sistema funciona de una forma específica Y esta forma es Aparecen cierta cantidad de enemigos en el mapa Los que spawnean, los que aparecen Pueden ser o zombies O bots O perros Los perros también incluyen Pero en zona verde no aparecen perros Así que los perros no incluyen Los zombies y los bots Se suplantan unos a los otros Así que suponte que aparecen 5 enemigos Puede que sean 5 bots 5 zombies O 4 zombies y un bot Etcétera El tema es que en la zona verde pueden llegar a aparecer orondos En la lista no aparecen porque no pueden aparecer en la zona en sí Te pueden spawnear orondos En forma aleatoria No más de 2 Eso sí Más de 2 orondos no te pueden aparecer Y que te aparezca 1 ya es raro Así que no se asusten De que no siempre aparecen Y es raro que aparezcan Y bueno Lobos de la misma forma Lobos 1 de mínimo Y 3 de máximo Más de 3 lobos no les van a aparecer Más que si le spawneen algún otro que le venga corriendo y lo ataque Y mordedores rápidos también Mínimo 2 Máximo 4 Pueden spawnear Pero no demasiados También hice un rango de spawns Que es más o menos entre 2, 3 Hasta 7 En mi oje pueden spawnear Así que pueden spawnearles 7 En esos 7 les van a aparecer varios zombies errantes Varios mordedores rápidos Lobos Y 1 o 2 bots Varía Pueden aparecer hasta 5 bots Según vi Hasta ahora no me han aparecido más de 5 Así que tenganlo en cuenta Así que bueno Y el tema de los ciervos también Les conté la cantidad de ciervos Pavos y zorros en cada zona Y esto es lo que veo 2 de mínimo 3 de máximo Los ciervos no spawnean Así que van a tener siempre 2 o 3 ciervos en la zona verde Y ahí es donde ven que la cantidad de vida Yo fui sumando la cantidad de vida de los zombies Dando un mínimo de 560 Y un máximo de 1040 Y una pistola Tiene 2000 de daño Así que Prácticamente Necesitas menos Un poco más de media Ya que Con 1040 Ya limpias una zona Más los que aparezcan Los que spawneen Así que un poquito más de media Vas a gastar No vas a llegar a gastar una Solo estando en automático En automático Con una Glock Entras Y te pones en automático Te puedes poner las hachas y los picos Si quieres limpiarla toda O si quieres limpiarla posterior Y hacer dos rondas Una agarrando la madera Piedra del piso Y las vallas Y plantitas y fibras Y matando zombies O Y una segunda Picando y cortando árboles O hacer todo de una Yo prefiero hacerlo por rondas Hacer primero Agarrarlo del piso Y a posteriori Agarrar Las minas de hierro De piedra Y los árboles Así que bueno Les voy a mostrar Un poquito Y se los voy a acelerar Cuando vea que Ya lo Se vio más o menos como es Fíjense Que casi no me tocan Me tocaron una sola vez En esta zona No es necesario llevar armadura La armadura Ahora le recomiendo Solamente para zonas naranjas Como mucho O rojas En las rojas Si recomiendo llevar armadura Porque si recibimos daño Fíjense No recibo daño Acá Con vallas Estás más que bien Las vallas que encontrás Mientras estás en automático Te sirven Si vos querés curarte Si vos querés darle Un mínimo de atención Al juego Con las vallas te alcanza Lo bueno es que Podés ponerte así en automático Lo sumo en la zona roja Tenés que estar atento Que no te parezca el grande Pero no tenés que estar Encima del juego Yendo agachadito Y haciendo las cosas Podés hacer otras cosas Podés estar leyendo algo Al mismo tiempo Y demás Es todo Para Son diferentes formas De farmear Que descubrí esta forma Ya que tengo muchas Glocks Que me sobran Dije bueno No se me había ocurrido Cuando estuve haciendo el análisis Dije Ah Un poquito más de mil De vida Tienen los enemigos En total En la zona verde Y una glock Hace dos mil De daño En total Por lo tanto Se puede usar También se puede usar M16 Y AK-47 Las escopetas No Bueno Ese zombie rante Que ven Es uno que Acaba de spawnear Así que Sería Mil cuarenta Más cuarenta Que es cuarenta De vida Del zombie rante Bueno La CM-16 Y la K-47 En sí No rinden tanto Ya que No son No son múltiplos De los números De vida De los enemigos De los que tienen Cuarenta Y los que tienen Ochenta No son múltiplos Doce Y quince No es múltiplo No tiene múltiplos De cuarenta Y ochenta Pero sí Con los gordos En zona amarilla Y zona roja Te sirve Doce y quince Si es múltiplo De doscientos Cuarenta Y trescientos Así que ahí Los puede servir Para no desperdiciar Ningún punto de daño Por eso La escopeta No es recomendable La escopeta Es recomendable Solo para Bruja Algo que no me mencionó En el video anterior Que se me olvidó Que le rompen los brazos A la bruja Con la escopeta Y el ciego Y después pueden usarlos Para matar zombies de nieve En la zona de nieve Si quieren Usarlos en el protocolo También Pero no mucho más que eso No tiene tanta utilidad Aunque Cuando eliminen El bug de la escopeta Que es uno Que están aprovechando todos Que yo prefiero No usarlo Porque es algo Que seguramente Dentro de poco Ya no va a estar Hasta que lo eliminen Va a servir Para cualquier cosa Porque sirve Bueno Fíjense El bot estaba limpiando Y Estaba Bueno Acá justo terminé De limpiar la zona Terminé de limpiar la zona Gasté Media block Literalmente Gasté 20 de vida Y me curo Con 4 vallas Vamos a agarrar Este me da las herramientas Que necesito Y Lo ponemos en automática Bueno gente Por fin terminé De De limpiar la zona No van a tardar Más de 15 minutos 15 minutos Ya es mucho Bueno Esto es lo que conseguí Agarré la ropa De los bots Que me encontré Encontré varios bots Como 4 O 5 Y Gasté Dos tercios De block Porque aparecieron Muchos bots Los bots Hace que gasten Más armas Y bueno Lanzas Solo fueron Dos golpes Después gasté Unas 10 vallas Si no Gasté 10 Gasté 8 Y dos Las gasté Para ocupar El espacio Y después Me agarré la ropa De los bots Para llevarla Al reciclador Y me encontré Un remo Así que bueno Tengan en cuenta Que este método Solo sirve Cuando tenés Muchas armas No desperdicien sus armas Si no tienen muchas Porque tienen Muchas otras utilidades Las armas Como matar frenéticos Y esas cosas Así que Ténganlo muy en cuenta Para no Gastar En lo que no tienen Siempre se dice Que gasten Si tienen Si no tienen No gasten Ahorren Y consigan más La mejor forma De conseguir armas Es limpiar el bunker Alfa Buscarlas en zonas rojas Matar bots El evento El evento de la moto Y demás Así que bueno Espero que les haya gustado Una guía diferente Que nunca vi Que alguien lo haya publicado Que nadie lo haya pensado Así que bueno Si les gustó el video Les invito a suscribirse A darle like Y pongan la campanita Para que vean Los demás videos Que voy a publicar Sobre la zona amarilla Y la zona roja Y más adelante Sobre zona de roble Y zona nevada Que van a ser La zona nevada Va a ser diferente Pero va a tener Una orientación similar Así que bueno Saludos a todos Adiós